Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera y sé que estoy en paz pues la viví a mi manera crecí sin derrochar, logré abrazar el mundo todo y más, menos sueños más, viví a mi modo dolor, dolor Lo conocí y recibí compensaciones Seguí sin vacilar, no crevense las decepciones Mi plan jamás falló y me mostró mil y un recuerdos y más, mucho más, viví a mi modo Ese fui yo que arremetí hasta el azar yo perseguí Si me oculté, si me arriesgué Lo que perdí, no lo lloré Porque viví, siempre viví a mi manera Amé, también sufrí y compartí caminos largos Perdí y rescaté, más no guardé Tiempos amargos, jamás me arrepentí Si amando dirí, todos mis sueños Lloré Lloré Y así reí Fue a mi manera ¿Qué decir o criticar Si yo aprendí Si yo aprendí A renunciar Si hay que morir Y hay que pasar Nada dejé Sin entregar Porque viví Siempre viví A mi manera 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 Viví Y en Si en Previví A mi Mànera La